Ya me cansé Escuchar tus hermosas mentiras Te ignoraré Mientras yo amargado Tú te divertías Y no sabré ¿Por qué diablos te metiste en mi vida? Te olvidaré Te olvidaré Que si fui fiel Como ninguna persona lo daría Yo te amé Divirtiéndote jugaste con mi vida Y me cansé Pero todo en esta vida se termina Que en día Te olvidaré Y ahora verás Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento Que por un momento me amargué Pero ya te olvidé Ya lo sabrás Lo que se siente que te hayan despreciado Me rogarás Cuando me mires agarrado de la mano Y ya sabrás Ahora te toca a ti el papel del amargado Me extrañarás Ya lo sabrás Lo que se siente tener amor por un lado Visitarás Altros bares pero no habrás resultado Y no tendrás Con quien pelear cuando el alcohol te haya afectado Por haber mal acopiado Me extrañarás Y ahora verás Quien de los dos es más volado Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que puedo suceder Por un momento me amargué Pero ya te olvidé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!